Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López, confirmó que en lo que va del año y hasta el día de ayer se registraron 1.004 casos de influenza tipo AH1N1 en el país. La funcionaria señaló que aún quedan varias semanas de periodo invernal, por lo que insistió en la prevención y exhortó a la población a vacunarse. Atenderse a tiempo, en cuanto haya sospecha de algún síntoma de influenza, que es fiebre elevada de más de 38.5 grados, con dolor de articulaciones, malestar general, dolor de cabeza, que acudan inmediatamente al médico, que no se automediquen. Por otro lado, todas las medidas higiénicas que ya conocemos y que aprendimos los mexicanos, la lección en 2009, el lavado de manos, el no estornudar en frente de una persona. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.